Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite en el cual vamos a hablar nosotros el día de hoy cómo podemos conseguir lo que es una recompensa exclusiva principalmente la ala delta de APAC, así es, ya tenemos nosotros disponible lo que es esta gran recompensa te voy a dar a conocer en este video corto cómo podemos conseguir lo que es esta gran recompensa dentro de lo que es en el juego de Fortnite porque va a tener un tiempo límite para nosotros poder conseguirlo antes de comenzar este video quiero invitarte a suscribirte al canal, compartir el contenido y recuerda activar las notificaciones para que te avise todos los nuevos videos que estamos subiendo día a día aquí en el canal muchas gracias a todas las personitas que ven los videos y los comparten también recuerda activar las notificaciones y también puedes seguirme en mis redes sociales como en las historias de Instagram donde yo te comparto cada uno de los nuevos videos que estamos publicando todos los días en cual vamos a comenzar primeramente con la noticia que ya tenemos lo que es el mini pase de batalla de Avatar esto va a estar durando hasta el 3 de mayo, entonces vamos a tener un tiempo límite para nosotros poder conseguir todas estas recompensas ya te subí un video anteriormente mostrándote cada una de las recompensas que contiene este mini pase de batalla de Avatar y también estaremos haciendo las misiones desafíos en directo así que no te pierdas para que puedas ver todos estos directos jugando lo que es esta nueva actualización, este nuevo evento de Avatar vamos a comenzar primeramente como vamos a poder conseguir lo que sería este ala delta de APAC, de lo que es de Avatar claramente pues nosotros vamos a poder conseguir si nosotros realizamos o completamos lo que son 6 fases de misiones o fichas si conseguimos 6 fichas de misiones como vamos a poder conseguir lo que son estas 6 chakras como lo llaman aquí pues nosotros completando las misiones para poder conseguir lo que es este ala delta cada fase va a tener lo que es una cierta cantidad de misiones si nosotros completamos 5 misiones de cada fase nos van a estar dando lo que es una ficha y nosotros tenemos que completar lo que son 6 fichas para nosotros poder desbloquear lo que es este ala delta en cada tiempo se va a estar habilitando lo que es unas fases de misiones entonces cada X tiempo se va a estar habilitando lo que son esas misiones para nosotros poder conseguir y completar lo que son esas misiones de esa fase entonces si completamos las misiones correctas y 5 misiones por fase nos van a estar dando una ficha por fase entonces si completamos las 6 fichas pues ya nosotros vamos a tener lo que es este ala delta exclusivo de APAC entonces solo tenemos que nosotros tener tiempo para completar las misiones, desafíos y nosotros ir esperando que salgan las nuevas fases, completar las misiones y así ir desbloqueando lo que son estas 6 fichas como ven en la parte inferior hay unos círculos que se va a ir completando por cada ficha que nosotros vayamos consiguiendo completando en estas fases entonces así vamos a poder conseguir lo que es este ala delta de APAC es completamente tu recompensa para todos sin ningún costo adicional no les va a costar ningún dinero, no les va a costar ningún pavo, no les va a costar nada solo tienen que hacer misiones y desafíos para que ustedes puedan conseguir lo que es este ala delta de APAC actualmente dentro de lo que es en el juego también tenemos un video donde te subimos sobre todo lo que es el evento de APAC como son los 4 elementos, agua, fuego, aire, tierra y muchas noticias importantes que te dimos a conocer en este video anterior entonces esto es todo lo que les quería dar a conocer sobre esta recompensa exclusivamente de ala delta de APAC tal vez algunos no lo saben como podemos conseguir repito, esto solo va a estar disponible hasta el 3 de mayo y de ahí ya no estará disponible lo que son esta serie de recompensas y si quieren ir a ver todas las recompensas del mini pase de avatar tanto la recompensa para todos, la recompensa premium ya está disponible en el canal este video, te estaré dejando aquí abajo en la descripción lo que es el enlace y también en una tarjetita en la parte superior espero que les haya gustado este video, si es así recuerda que pueden apoyar al canal escribiendo utilizando el código de creador martinejlr dentro de la tienda Fortnite me ayudaría un montón, con solo tener escrito el código de creador ya me estás apoyando también te invito a unirte a la membresía al canal en cual es un tipo de suscripción como existe en la plataforma morada, en caso quieres unirte y apoyar al canal puedes unirte aquí abajo, te estaré dejando el enlace y al lado del botón de suscribirte hay un botón de color azul que puedes unirte a la membresía del canal en cual va a tener lo que son emojis, ensignas y muchas cosas más que tal vez a ustedes le interese tener de aquí referente al canal aquí te dejo en mis redes sociales y algunos videos recomendados nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, bye bye